Y tú eres un verdadero líder, si entiendes esas partes de cambio y entiendes esa habilidad y esa sagacidad, pues aquí vas a poder saber cómo lo pensas. Puntos claves en la creación de líderes, ojo, los líderes no nacen, los líderes se forman, algunos piensan que son líderes, pero si no tienen ese proceso de formación, como este que acabamos de ver en el consejo anterior, pues jamás lo van a lograr. Y es que la analogía perfecta del líder, la persona que está en control de tus negocios debe ser tu clon, y por eso lo hemos dicho, un buen líder tiene que ser duplicable, los errores que hacen que no sean exitosos es como quitarle lo pendejo a tu jefe, y es muy sencillo, tú tienes que saber cómo duplicarte, o sea, poderte ver en un espejo y poderle entregar a esa persona que eres tú realmente el líder, ¿cierto? Pero no por dictaduría, no por que a ti se te picó la gana de decir que tú eres líder, no, los resultados, ese acontabilidad va a hablar por ti mismo. Entonces, no cometas esos errores, y no estés preguntando a toda hora a tu líder general por qué está metiendo las cosas, no, tienes que ayudarlo a impulsar, tienes que ayudarlo estratégicamente a cómo poder sacar esas ideas. O sea, cada líder tiene una función en su cancha y tiene una parte muy importante de esa engranaje para poder sacar ese motor y poder generar los resultados que realmente se pretenden de todas las organizaciones. Gracias. 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 Gracias.